¿Quieres saber si tu perrita está embarazada? No te preocupes, aquí en este video de Moda Wow te daremos algunos tips caseros para que te des cuenta. ¿Cómo saber si mi perra está embarazada? Pruebas caseras. La observación. Hay varias señales que vigilar para saber si hay perritos en camino. Puede producirse una ligera secreción de flujo alrededor de un mes después del apareamiento. Sus mamas pueden destacarse en color y tamaño unos 30 días después del apareamiento. E incluso podrían producir un líquido semitransparente. Al igual que en los humanos, tu perra puede vomitar algo en las primeras fases de la gestación. Empezará a ganar peso alrededor del día 35 de la gestación. El cual irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% más del peso habitual. Puedes empezar a notar como su barriga se empieza a hinchar a partir del día 40. Aunque en madres primerizas y en perras que están gestando una camada pequeña apenas se muestran cambios. Es posible que la perra se muestre más apagada de lo habitual o pierde el apetito. El apetito de tu perra aumentará en la segunda mitad de la gestación. Palpación Los cachorros pueden sentirse en el vientre entre los 20 y 30 días de gestación. Puesto que antes de esto, las bolsas son muy pequeñas como para poder palpar a los cachorros. Y después de los 30 días, las bolsas acumulan más líquido haciendo imposible localizar a los cachorros. Este método vuelve a ser fiable al final de la gestación. Esperamos que este video haya sido de utilidad para tu perrito y para ti. Finalmente te queremos hacer una invitación a conocer todos los productos que tenemos para ti en Moda Wow. Nuestra meta es hacer perices a un millón de perritos en Venezuela. ¿Te sumas? Abajo en la descripción del video te dejaremos el enlace a nuestro sitio web. Para que descubras todo lo que hemos creado para los perritos venezolanos. Estamos seguros de que te encantará. ¡Gracias!